El día de ayer, alrededor de las doce y media del mediodía, se inició un incendio en uno de los playones de una planta que es de reciclado y procesamiento de plástico, botellas. ¿Aproximadamente cuántas dotaciones de bomberos trabajaron? Alrededor de siete dotaciones de bomberos trabajaron en el lugar. Sí se vio un despliegue más grande porque en muchos momentos se veían llegar los camiones cisternas, porque eso también lo quería aclarar porque en un momento se habló mucho de la falta de agua. El tema es que todo este tipo de incendios de plantas recicladas o de papel generalmente requieren de mucha cantidad de agua porque después el trabajo final es la remoción para seguir apagando. Entonces, bueno, de entrada ya se piensa en una gran cantidad de agua para tener varias horas. Controlar se pudo controlar enseguida porque la verdad que el incendio se llevó, llegaron los bomberos muy rápido al lugar, se fue circunscribiendo en un lugar, después se los fue controlando, combatiendo, hasta la tarea final que es remover todo, todas esas pilas hay que removerlas todas, apagarlas, enfriar paredes, enfriar piso, llegó cuatro horas y media. Paridos no hubo porque en el lugar no había nadie trabajando en ese momento, los vecinos tampoco, si bien nosotros de todos modos montamos todo un sistema con la gente de la Secretaría de Salud llevando al lugar ambulancias y médicos, en el caso de que lo requiera algún bombero o algún vecino porque las emanaciones del humo del plástico son bastante irritantes. No tuvimos que atender ni asistir a nadie, por suerte, sí preventivamente se le pidió a los vecinos de las casas pegadas a este predio salir por una cuestión de las estructuras de las paredes, por seguridad. Después en algún momento llegó un encargado de la fárrica que más o menos nos fue diciendo dónde están las cosas, pero bueno, ya hacía horas que estábamos adentro y los bomberos trabajando, así que no... ¿Los daños fueron totales? No, 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 no porque lo que se va quemando se quema en un playón donde estaba el aire libre y se logró que no llegue a la planta. Entonces, bueno, los daños fueron pérdidas de materia prima, pero no hubo daños en las estructuras ni nada. ¿Qué decían los vecinos cuando se encontraron con ese siniestro ahí en el barrio? Y lo primero que pasa con los vecinos, y creo que con todos, es al ver el humo que genera el plástico y las llamas, había mucho susto en los vecinos, pero bueno, en todo momento se los trató de contener. Tuvimos un apoyo, la verdad, muy importante de la policía de la provincia, que con varias patrulleros hicieron los cortes de tránsito, fueron acompañando a los vecinos. Y después, bueno, la tarea fue larga, ya te decía, cuatro horas y media, que también tuvimos que recurrir al personal de obras públicas y al de servicios públicos, con las maquinarias del municipio, para ir removiendo todo ese material, para lograr apagarlo y enfriar. Otro detalle que quería decir, bueno, también en el lugar se hizo presente el director de calidad ambiental, que finalizado el incendio dio la clausura preventiva del predio. Eso para que los vecinos se queden tranquilos, hoy van a estar trabajando en la limpieza el personal de la empresa, pero bueno, ahora va a seguir este expediente.